Miren nuestra carne, como es que la hacemos, ahí está bien picadita y sazonada. Ya nuestra carne está, le agregamos pasta de tomate, verdura picadita, cebolla triturada y jugo de limón o agrio de naranja. Apagamos. Bueno, ya aquí tenemos nuestra masa. Estamos preparándola para hacer nuestros pasteles en hoja. Aquí tenemos auyama, yautía blanca, yautía amarilla, plátano y guineo. Bien triturado, y le pusimos un poco de sazón en polvo, aceite de oliva y sal para preparar nuestros pasteles. Aquí tenemos la carne de pechuga de pollo cortada en cuadritos y en salsa para el relleno. Aquí tenemos nuestras hojas de plátano recogidas para hacer nuestros pasteles en hoja. Lo que hacemos es, le ponemos aceite a nuestra hoja, ponemos la mezcla o la masa y entonces le agregamos la carne. Luego hacemos esto, doblamos así, envolvemos, no importa si se rompe, que no va a pasar nada. Y entonces doblamos así, y doblamos así. Y ahora, amarramos. Tenemos nuestro hilo. Lo ponemos en dos. Y hacemos esto. 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 Así. Así. Y ahora lo envolvemos de este lado. Así. Y amaramos aquí. Ya nuestro pastel en hoja Está amarrado Así Y así es que nos queda Ya terminamos de envolverlo Y esa fue la cantidad que salieron Vamos a hervir ahora para probarlo Algunos a hervir para probarlos Ya estos están Ahora vamos a probarlo Así fue como nos quedaron Pero están sabrosos Ya yo lo estoy probando Con picante Y ya saben Ricos